Quiero ir a Israel, donde está nuestro compañero César García Vélez. Un día muy importante, muy difícil, el que se vivió ayer por la amenaza del grupo terrorista ubicado en Yemen, el grupo terrorista identificado con el nombre de UTIES, que disparó por segunda vez en meses un misil que trató de impactar contra el centro de Israel. Bueno, en decenas de ciudades se encendieron las alarmas y allí está, para contarnos toda la información, nuestro compañero César García Vélez, así que vamos hacia allí. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, feliz inicio de semana para ti y para toda Latinoamérica. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Jerusalén, a mis espaldas, la ciudad antigua. Durante este fin de semana se reportaron nuevas novedades de ataques en contra del Estado israelí. Este provino desde Yemen y protagonizado por los UTIES, quienes han enviado un misil supersónico que llegó en 11 minutos desde la parte norte de Yemen y cayó aproximadamente a unos 15 kilómetros del aeropuerto de Ben Yuruyon. No se registraron víctimas, tampoco mayores daños, tan solo a un tramo de trenes que fue superado inmediatamente por quienes acudieron para poder recoger sobre todo la metralla que dejó este cohete. Este ataque ya fue, se adjudicó el grupo UTIES, quien está constantemente, al igual que los distintos frentes que atacan al Estado israelí, afectando a la población, atemorizándolos. Se señaló que fue exitoso y que lo que busca precisamente es sembrar el miedo. También se pronunció al respecto el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien señaló que ya conocen los UTIES, cuáles son las consecuencias de cualquier ataque que se pretenda perpetrar en contra de Israel y que serán contrarrestados en la medida de que lo sigan haciendo. Si esto pasa acá en Israel, también están los ojos puestos en la región latinoamericana. Durante esta jornada tuvimos la oportunidad de visitar la Cancillería israelí y conversamos en exclusiva con el canciller para asuntos internos, perdón, el embajador para asuntos internos de Latinoamérica, él es Matanya Cohen, quien nos dio su perspectiva sobre qué es lo que pasa entre la relación de Israel con los distintos países latinoamericanos y su preocupación sobre los indicios del antisemitismo que se están presentando en varios de nuestros países a partir del 7 de octubre. Lo escuchamos. Estamos en una guerra en seis o siete fronteras, guerra contra Irán y sus proxis aquí en el Medio Oriente, una guerra contra Hamas y jihad islámico en la franja de Gaza, una guerra contra Hezbollah, la organización terrorista Hezbollah en Líbano, una guerra contra fracciones de Hamas y jihad islámico en Judea y Samaria, en los territorios, una guerra contra los Jutis en Yemen, que nunca en el pasado tuvimos algo con ellos. ¿Quiénes han recibido ustedes apoyo desde América Latina? ¿Y cómo piensan que puede restablecerse esas relaciones históricas que siempre brindaron apoyo a Israel? Bueno, primero que ya nos recibimos acá en una visita histórica. El presidente Milley fue hasta ahora el único líder de América Latina que visitó a Israel y lo agradecemos mucho por eso. El próximo mes de diciembre estamos esperando recibir al presidente Peña de Paraguay. Recibimos aquí dos cancilleres, la canciller de Argentina, Mondino, y por supuesto la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Con ella tuvimos una excelente visita de solidaridad, pero también de trabajo. Porque una cosa que puedo dar un ejemplo que es muy importante para el presidente Novoa y para el gobierno ecuadoriano es un acuerdo bilateral de trabajadores ecuadorianos que pueden viajar al exterior. Y puedo confirmar que en esta visita ya firmamos ese acuerdo y Ecuador será el primer país en América Latina que va a enviar trabajadores a Israel. Mañana, día martes, tenemos previsto avanzar hacia la zona norte hasta Zafed, en donde la semana pasada cayeron varios misiles enviados en esa oportunidad por Hezbollah. Se están buscando todas las garantías para poder realizar esa exploración periodística que la vamos a realizar. Y desde ahí les estaremos reportando novedades sobre una de las zonas con mayor afectación de desplazados. Y en donde, si bien la táctica ha dado resultado por parte de las FDI, no así la estrategia, pues el desplazamiento y la falta de pobladores israelíes en esa zona son un verdadero problema. Los detalles, por supuesto, a continuación de esta jornada en DNews desde Israel, estén atentos a nuestras próximas transmisiones. Que estén bien, tú sigues desde Estudios Darío.